Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este es otro video totalmente diferente a los que estamos acostumbrados. A ver, voy a abrir un poquito la puerta porque se oye mucho eco. Ay, caray, bueno. Bueno, vamos a... como ya les había yo comentado en alguna transmisión en vivo, había sacado el audio de un exorcismo real. Y bueno, saqué lo más interesante, que a mí en lo personal se me hace algo hasta cierto punto increíble, ¿no? Como ustedes saben, en la religión católica, pues es muy... ¿cómo se puede decir? Es muy notorio que se han hecho estos exorcismos desde hace muchos años. Ahorita, por cuestiones científicas y cuestiones legales, ya no se usa tanto este método que, pues sí, realmente fue muy usado por la Iglesia en conta de personas que decían y que ellos, mediante pruebas, confirmaban que, pues, estaban poseídas por algún tipo de entidad demoníaca, vaya. Vamos a escuchar el audio, vamos a irlo desmenuzando para que, pues, ustedes conozcan un poquito más de lo que viene siendo esta práctica ya directamente realizada entre un padre, un sacerdote que se llama Padre Ambrotio. Este audio, pues, él está haciendo un exorcismo con una persona poseída que dice ser Belsebú. Ustedes saben, Belsebú, pues, es un demonio muy conocido que yo creo que todo mundo lo ha escuchado en películas, en textos y en artículos de monología, y, pues, bueno, es algo, de verdad, muy interesante, amigos. Yo creo que como personas hay que estar abiertos a todo tipo de creencias, ¿no? O sea, realmente, si uno es cristiano, si uno es judío, si uno es musulmán, si uno es, no sé, ateo, bueno, no cabe de más, pues, conocer un poquito más acerca de este tipo de temas, amigos. La verdad es que seguramente va a haber gente que vaya a comentar en este video diciendo que, pues, son tonterías y que equis cosas, ¿no? Bueno, vaya, o sea, realmente, yo digo que no es bueno criticar, ¿no? Porque realmente muchas de las veces, y en las redes sociales es muy notorio, amigos, no hay video en la red donde no hay alguien que critique algo, ¿no? O sea, independientemente del tema que sea, siempre hay alguien criticando, siempre hay alguien burlándose de cualquier tema en los videos de cualquier red social, amigos. Es algo muy... no lo entiendo hasta la fecha por qué es así, pero bueno, yo creo que hay que estar abiertos, amigos, a todos estos temas, ¿no? Bueno, vamos a empezar a escuchar el audio, lo vamos desmenuzando y, pues, vamos a ver qué es lo que dice este demonio al estar en contacto con... está hablando una conversión con este sacerdote, vamos a poner el audio, amigos, vamos para ello. ¡Adiós! O Madonna, oggi è la festa tua del Santo Rosario. A me piacerebbe che questo Belzebú, no? Ci facesse un po' di catechesi sul Santo Rosario. Allora ti chiedo, Madonna Ne ha già detto oggi di cose, di catechesi Ma oggi è una festa particolare Ti chiedo se per un po' di minuti O per tanti minuti Lui sia obbligato da te A parlare del Santo Rosario E dunque con il permesso di Maria Per ordine del cielo Io ti ordino di parlarci Del Santo Rosario e della sua potenza contro di te Nel nome di Dio ti ordino di parlare Parla bene in un bel italiano E dici cose belle e tante cose Parla Parla bene in un bel italiano Parla direttamente con questa entità demoniaca Che è già ovviamente Sabe che è Belzebù Perché i exorcismi sono molto lunghi Io credo che E faccio un parèntese qui Abbiamo visto peliculasi Abbiamo visto serie Incluso Abbiamo avuto serie Donde facendo vedere che un exorcismo È qualcosa di più Rappido In realtà L'exorcismi come le manejava la iglesia Amigos È un ritual molto lungo Che potrebbe llevar Dias Meses E incluso Años Che vuole dire questo Que questo audio Ovviamente il sacerdote Conoce la identità Di questa persona Che dice essere Belzebù Che vuole dire questo Che ovviamente ha tenido interazione In altre occasioni Con questa Con questa Bueno Con questa Non può dire che è una identità Perché Belzebù Todo il mondo Sabiamo che realmente È un demonio E bueno Qui Suponiamo Che Este exorcismo Se sta realizzando In un dia Che Se celebra Pues qui dice Fiesta del Santo Rosario No sabria Esquiles muy bien Que dia è Però Qui il sacerdote Comienza Hacendo una plegaria A Maria Que è la madre dios In la religione Catolica Donde Il Sta pidendo La intercessione De Maria Para che Este demonio Haga Un tipo De Catequese A me Da Entender Que Palabras Un poquito Más Más Sencillas Que le de Una charla De Que Es El Rosario Para Para El demonio No De Que Es Esta Oración Para El demonio Comienza También Diciendo Igual Haciendo Plegaria A Maria Le pido Que por Algunos minutos O por Muchos minutos El sea Obligado Por ti O sea Esta obligando Al demonio A Hablar Con La intercessión De Maria O la Virgen Maria Y por Orden del Cielo Aquí Por Orden del Cielo Pues El Se esta Refiriendo A toda La corte Celestial Ángeles Arcángeles Santos La Santísima Trinidad El Espiritu Santo Dios Como ustedes Lo quieran Llamar Amigos Para no Entrar En detalles Hablarnos Del Santo Rosario Y de Su potencia Contra Ti Lo que les Venía Diciendo Que es Para ti Esta Oración Vamos a Ver Vamos a Seguir Poniendo Bueno Aquí También Dice En el Nombre De Dios Te Ordeno De Hablar Habla Bien En Italiano Claro Y Dinos Muchas Cosas Cosas Bonitas Habla En Italiano Correcto Entonces Aquí El Cielo Te Está Pidiendo La Intercessión De La Virgen Maria Para Obligar A Esta Entidad Demoníaca A Que Hable Acerca De Lo Que Es Para Él El Santo Rosario Aquí Va Incluido Pues El Ave Maria Como Ustedes Saben El Santo Rosario Tiene Siete Misterios Donde Se Se Repite El Ave Maria Entonces Es Algo Muy Interesante Porque Aquí No Está Hablando Directamente Con Este Demonio Con Es De Demoníaca Sino Primero Está Pidiendo Una Intercessión Con Alguien Divino En Este Caso Pues La Virgen Maria Vamos A Seguir Escuchando El Audio Aquí Ya Este La Corona Me Distruye Parla Melio Un Bel Italiano Sei Capace Bueno Este Aquí Ya El Demonio Empieza A Entablear Conversación Con El Sacerdote Y Lo Primero Que Dice Es Esa Corona Me Destruye Esa Corona Pues Significa El Rosario Amigos Aquí El Sacerdote Empieza Ya A Hablar Con Más Autoridad Así Como Diciéndole Habla Mejor En Un Italiano Correcto Eres Capaz Así Como Bueno Pues Si Eres El Demonio Pues Tienes Ciertos Poderes Tú Puedes Así Prácticamente Le Dijo El Sacerdote Yo Lo Siento Como Que Se Lo Dijo En Tono Aquí Obviamente Si Ustedes Dan Cuenta En El Audio Lo Vamos A Poner Otra Vez Empieza A Escucharse De Algún Tipo De Que Gido Por Parte De Este Demonio Vamos A Ponerlo De Nuevo La Corona Me Distruye Parla Meglio Un Bel Italiano Sei Capace Avante Ahí Escucharon Cuando El Sacerdote Le Hace Esta Pues Esta Mención De Oye Pues Habla Más Claro O sea No seas Mamón ¿No? Es Un Demonio Se Empieza A Quejar O sea A Cierto Punto Este Demonio Belzebú Sintió Yo creo Que El Medio Sarcasmo De Esta Frase ¿No? Y se Empieza A quejar Amigos Vamos a Seguir Escuchando El Audio Aquí Ya se Pone Más Interesante Porque Ya Está Entablando La Conversación Directamente El Demonio Con El Sacerdote Oh Nia De María Me Escopio El Cervelo Amato Continua Senza Que Debba Dirtelo In Continuación La Madonna Vuole Che Tú Ci Diga La Potenza Del Santo Rosario Contro Di Té Ok Amigos Vamos a Regresar Poquito Aquí ya el demonio habla Cada Ave María me revienta el cerebro Es lo que dice el italiano El sacerdote le dice Habla sin que te lo tenga que decir La Virgen quiere que tú nos digas La potencia del Santo Rosario contra ti Volvemos a lo mismo Aquí el demonio ya está obligado Este Yo me doy cuenta que ya está obligado Porque lo está haciendo contra su voluntad Al estarse quejando ¿Qué quiere decir esto amigos? Bueno como ustedes saben En los exorcismos pues Es hasta cierto punto Cuando el sacerdote O el clérigo que está haciendo el ritual Descubre el nombre de este demonio Es cuando ya Se puede decir que Lo controlan para poder exigirle Que salgan Del cuerpo de la persona Amigos Investíguenlo y verán que es verdad Aquí lo que yo veo Es que este exorcismo Como el sacerdote ya conoce El nombre de este demonio Pues ya lo puede obligar A salir Ya lo puede obligar Prácticamente A que vuelva A laverno ¿No? Yo me imagino Que este exorcismo Hacia esa persona Ya no No duró mucho Y si Pues logró sacarle Pues este demonio Entonces dice Cada ave María me revienta el cerebro El sacerdote Se vuelve a quejar Les digo Esta entidad Está hablando Contra su voluntad Y aquí el padre El sacerdote Obviamente Tiene que tener Cierta autoridad Obviamente No puede Un sacerdote Que no tenga autoridad Y que tenga miedo Pues no puede hacer Un exorcismo Obviamente Aquí el le dice Otra vez Habla Sin que te lo tenga Que decir La virgen Quiere que tu nos digas La potencia Del santo Lo sea contra ti La virgen Quiere que tu Expliques Que tanto daño Te hace Esta oración Y se vuelven A escuchar Quejidos Volvemos a lo mismo De Que esta Entidad demoníaca Este demonio Está hablando En contra De su voluntad Vamos a seguir Escuchando El audio Y aquí ya se pone También un poquito Más interesado E' una preghiera Semplice Che non tutti Fanno Ma chi la fa Si unisce Alla vita Di Cristo E di Maria E a me Mi sconfio Echarme Lo sentir En la cantilena No lo soporta Ok amigos Aquí viene algo Muy interesante Belzebú Dice Es una oración Sencilla Que no hacen Todos O sea En estos tiempos Yo creo que ya La gente Ya no hace oración La mayoría De los jóvenes Los señores Grandes Y siguen haciendo oración Dice Pero aquel Que la hace Se une A la vida De Cristo Y de Maria Y a mi Me revienta El cerebro El oír Esa cantinela No lo soporto Lo detesto Me hace daño No lo hagan Me asquea Esa oración Es prácticamente Lo que Dice Este demonio Dice Me revienta El cerebro El oír esa cantinela Se refiere a cuando Hace una oración Lo hace Así como si estuviera Haciendo un canto ¿No? Que realmente No es un canto Pero es una forma En la que hacemos Pues ahora sí Que la oración Amigos Entonces vamos A seguir Escuchando Anche Chi lo tiene In mano Senza Pregare Mi da Fastidio No lo soporto Ma Lei Ama Questa Preghiera Avanti E Chi lo prega In famiglia Ha Una Protezione Particolare Da lei Io Non posso Entrare In quella Casa No Mi è Dato Dato Il permesso Per Que la potenza Del Santo Rosario In Familia Mi Schi Ojos Amigos Ojos Aquí viene Algo Muy Interesante Dice El Quejidos Sigue También me fastidia Quien lo tiene Agarrado con la mano Aunque no esté rezando No lo soporto Pero ella ama Esta oración Esas personas Que les gusta Traer su rosario En el cuello En su coche En sus puertas Amigos Con eso se están Defendiendo De una posible Entidad Demoníaca Y ojo Eso no va a dejar Entrar A esas entidades Demoníacas A su hogar Ni siquiera Acercárseles A ustedes Porque Porque el Mismo Está diciendo Que es una Protección Muy fuerte Y no lo soporta No lo soporta Amigos Luego dice El padre Le sigue Aquel que lo reza En familia Tiene una protección Especial De ella Y no puede Entrar en aquella Casa No se me ha Dado el permiso Amigos Vean la importancia De una Oración Y más Cuando lo haces En familia Amigos Fíjense Es algo Increíble Yo se los decía Es algo Realmente Impresionante Amigos Sigue El audio Vamos a escucharlo Yo no Poso Entrar En Que La Casa No Me He Dado Dado El Permiso Porque la Potenza Del Santo Rosario In famiglia Mi schiaccia Avanti E In Quelle Famiglie Se C'è Anche Una Sola Persona Que Lo Prega Puedo Salvar El Altre De La Famiglia Bueno Amigos Que Interesante Que Interesante Aquí Dice A ver A ver A ver Espérame Ahí por ahí Se me Jove Yo Aquel Que lo Reza En familia Tiene una Profección Especial Porque Porque La Potencia Del Santo Rosario En familia Amplasta Quiere Decir Que Esta Oración Para Este Demonio O Para Los Demonios Es Muy Fuerte Amigos Ahora Se Preguntarán Porque Siempre Rezo A la De Mariana Las Exploraciones Es Algo Muy Canijo Lo Dice El Sacerdote Sigue Y El Ben Seúl Le Dice En Aquellas Familias Si hay Solo Una Persona Que Lo Reza Puede Salvar A Los Demás De La Familia Amigos Así Que Wow Si Tu Familia Tus Abuelos Tus Tíos Tus Papás Hacen Esta Oración Amigos Dale Muchas Gracias Porque Ellos Te Están Salvando De Que Algún Tipo De Entidad Demoníaca Se Te Pueda Acercar Esto Es Algo Muy Interesante Amigos Espero Que Les Haya Gustado Yo Lo Vi El Audio Lo Desmenuse Y Me Gusto Demasiado Escuchar Eso Porque Ahorita En La Actualidad Ya La Religión Pues Los Jóvenes Como Nosotros Nos Hemos Alejado Un Poquito De La Iglesia Amigos Pero El Hecho De Saber Esto Por Parte De Una Persona Poseida Por Un Demonio Y Que Este Demonio Te Diciendo Wey No Hagas Esto Porque La Neta Me Castra Me Hace Daño Wey Me Chinga Wey No Lo Hagas Wey Lo Está Diciendo Porque Como Se Los Comento El Sacerdote Ya Tiene Cierta Autoridad Sobre Él Ya Lo Puedo Obligar Incluso A Salir De Esa Persona Porque Ya Sabe Su Nombre Y Eso Es Uno De Todos Los Este Bueno Este Es Un Paso Que En El Ritual Del Exorcismo El Hecho De Descubrir El Nombre Este Demonio Que Está Pusiendo La Persona Basta Para Poder Exigirle Que Deje El Cuerpo Que Se Vaya Que Se Largue Y Pues Bueno Amigos Espero Que Les Haya Gustado El Video Así Que Ya Saben Un Ave María Les Puede Salvar De Caer En Alguna Taque Demoníaco Así Que Si Fue A La Ouija Amigos Ya Saben Si No Saben Cómo Arreglarlo Pongas El Rosario Porque No Lo Digo Yo Lo Dice Un Demonio En Una Persona Poseída Si Les Gusto El Video Amigos Pues Denle Like Si No Denle Su Dislike No Pasa Nada Suscríbanse Al Canal En 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 Exploración Al Límite Con En 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 Gracias.